Protocolos de seguridad e higiene de Iglesia Cristiana Internacional. Al reabrir sus puertas, el establecimiento trabaja con un protocolo estricto de seguridad para el cuidado de cada miembro que asista a las reuniones las próximas semanas. Necesitamos de su colaboración para llevarlo a cabo. En primer lugar, deberá realizar su permiso por la página web turnochaco.gov.ar. En caso de no poder hacerlo, por favor comuníquese con su líder o mentor para que lo pueda asesorar. Segundo, cada servidor del establecimiento usará barbijo, guantes y mascarilla de acrílico. Además, podrá proporcionar alcohol desinfectante a las personas que lo deseen. Tercero, no se podrá hacer filas largas para ingresar ni se podrá esperar fuera del establecimiento, evitando así aglomeración de personas. Cuarto, deberá mantener una distancia de 2 metros con las demás personas. Quinto, al ingresar, deberá pasar por el túnel de desinfección. Dar media vuelta y desinfectarse bien los calzados. Sexto, deberá ponerse alcohol en gel en las manos antes de tocar cualquier manija o picaporte del establecimiento. Séptimo, el uso de tapabocas será obligatorio antes, durante y después de finalizada la reunión. Octavo, por favor siga a los servidores para ir al baño o tomar su lugar, para poder de esta manera ser ordenados. Noveno, solamente servidores podrán alzar o mover sillas en caso de ser necesario. Décimo, preste atención a las señalizaciones que habrá dentro del auditorio en los diferentes sectores. Décimo primero, entre una reunión y otra tendremos una hora para desinfectar por completo el establecimiento. Décimo segundo, recuerde que los niños solo podrán ingresar acompañados de un adulto y no podrán moverse dentro del auditorio. Décimo tercero, no se permitirá el ingreso a personas de riesgo, como ancianos o personas que padezcan una enfermedad. Por favor, conéctese a la transmisión online para recibir su milagro. Muchas gracias, comparte este video con las personas que necesitan informarse para ir a la iglesia el próximo fin de semana. Dios los bendiga.